pero que mi gente estamos aquí un nuevo vídeo para que en la que hicimos enséñase la popular que hicimos que hay pila hoy en el aire se fue la pampa que hicimos vírase para que yo vea no salió de que tan perfecta pero la hicimos ni te de vean para que vuelve por lo menos compramos una cola y rosada que hallamos y un pedazo de la que no llevamos ustedes saben la cola está difícil de encontrar dejen su like suscriban se comenten los vídeos compártanlo con sus amigos ayuden al pop y con la cola también de ok déjenlo de lo que la abuela y la abuela el sol ahí tranquilo recuerda que la tiene que probar si no tira hay mucha en el aire hoy tan nítida es una ventana que están ahí de una vez no 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 pierde el tiempo vamos a darle de una vez llévate esa de una vela que está como más cerca de nosotros esa pop y esa pop y ejecuta esa pop y esa la vuelta ejecuta una que hay mucha haya una mella por ahí es de la cabeza cuidado 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 que lo que no le don no le agarren el hilo ni le parten el hilo que están criticando por eso vamos a vamos a hacerlo legal ahí pop y eso pop y eso eso cuando esté aquí parten el hilo cuando esté aquí parten el hilo ahí sí cuando llegan aquí sí la primera mi gente la primera empaquétenle empaquétenla la primera agárrala y agárrala ahí la primera mi gente la primera de la primera déjame ver qué fue lo que nos llevamos la primera mi gente una como mameñe ahí está la primera mi gente no bulto enséñale enséñale a pop y para ver qué es lo que con la mameñe bueno mi gente ya aquí el pop y está terminando de desenredarla ya pop y de quita eso ya pop y desenreda eso que ya tú no partiste la cola ya te quita la de ahí es un nudo que tiene y agárrala y pones en la varilla pones en la varilla los menores pongan en la varilla esa es como mame y mame con negro también está nítida esa está nítida está nítida bueno mi gente ahora me quito lavada para arriba la pamparita y me quito quiere las ya vamos a ponerlo las ya como más de mano me quito no burdo tranquilo no se desesperen te ayuden a mi quito nada más trata de bola esa no se agarra la cola que sacó la mírame es un bobo de verdad oíte uno que te la eche venga bien préstamela no no cuidado que se va a enredar eso de agárrala menor pásamela pásamela chichigua vángala ya maiquito vángala ya vángala ya el maiquito tratando de volar la plantilla vamos a ver qué es lo que vamos a ver qué es lo que eso es el pasito para que ella vuelve para que tan duro no hay brinza no se fue vamos a ver qué es lo que es vamos a ver qué es lo que es lo que es lo que es la vuelta maiquito dale de una vez dale de una vez maiquito no pierde el tiempo como la giala de la gente cuidado cuidado con esa ya cabeza maiquito para bajarla para cada una vez bueno se va a sembrar por allá loco bueno mi gente pues miren esa miren esa dice que yo aquí en paquete en la en paquete en la feo dale maiquito dale esa tú dale esa tú que lo que es a esa negra tú dale a esa maiquito ahí la están mandando ahí vámonos 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 maiquito vámonos que la traemos cuidado cuidado que se quedan ahí déjale ahí ahí agárramelo ahí agárramelo ahí parte del lío eso es se la vuelta y pásala para acá y se la vuelta sí 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 pártelo bueno mi gente ya la vez en verdad muy la volamos la voló porque no bulto vamos a ver qué es lo que con el pop y que la voló ya la vez entre raro en los menores pop y de una vez la voló pop y vamos a darle la mella que estaba ahí que se sembró y subió para arriba y alta que sube loco está demasiado alto no te muevas pop y que esté ahí tranquilo que está muy alta la de ellos cuidado cuidado está muy alta cuando mi gente enlajeo todavía el pop y le está riendo para que pueda subir la pamparita a ver que lo que la otra sube muy alto es mi gente sube demasiado la otra ahí lajeando de lajeando ahí pop y por los ojos pop y va a dejar que te la lleven dale pop y 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 wey wey que lo que dale pop y eso que caigan es una pamparita enséñasela enséñasela a la gente enséñale la pamparita enséñale la pamparita dale para acá porque está dura es una mella yo sabía la verdadera planta mi gente lo llevamos dos en una lajeando lajeando en la y vírsela para acá para que yo le llegue en que lo que para que yo le llegue en esa pamparita vamos a darle para arriba que hay más yo tengo una gilet por ahí vamos a ver si cortamos ni que sea no bulto mi gente miren la isla que nos llevamos todavía está enredada con la de nosotros miren la tenemos ahí porque está durísima la vamos a dejar ahí un rato vamos a ver si los menores la desenredan mira si ustedes pueden desenredarla para comenzar a volarla para que comiencen a volarla sin romperla trate de desenredarla tranquilo no se desesperen no se desesperen esta está bonita esta esta es la que vamos a volar nosotros menor enséñale esa enséñale la mamey enséñale la mamey esa es la que vamos a volar nosotros y le vamos a poner una gilet a ver que es lo que ya van cuatro que nos llevamos con la gemela tenemos esa cuarta y esa es la que me gustó para volarla esa mamey la de tigre esa es la que vamos a volar también no bulto mi gente suscríbanse no lo olviden comenten los vídeos de en su like digan en los comentarios cuál les gustó más de todas las mellas o las que las otras que están ahí o la que hicimos cuál les va a gustar más comenten en lo que hay en los comentarios activos no bultos la pamparita sea el popi que lo que hace el popi ayudándolo popi a desenredo popi ya eso es ahora la cola se judía ahora uno por uno que está la llegando vamos a ver qué hace eudy con esa que está ahí darle de una vez estaba ser las cinco que nos llevamos va a ser esa porque la otra vale por dos o creo que la llegando mi gente la llegando vamos a ver y vamos para lo que ahí viene ahí viene la cabeza cuidado quedan para que mala la cabeza que tienen que ejecutar a la de ahí esa es la vuelta esa es la vuelta esa es la vuelta mi gente que el hilo ustedes saben que decíslo vale dale 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 eso están aquí ya la trajiste aquí lado eso es las cinco mi gente que lo que hay viene mira cómo vienen eso es así mismo durísimo eso es la planta de nosotros vamos a darle para arriba mi gente una vez el popi activo que lo que dice el popi popi vamos a darle para arriba de una vez dejen su like mi gente suscríbanse ativen la campanita notificaciones desenreda de una beso de la pampara la tan desenredando mi gente ya la desenredaron esa es la vuelta vamos a darle para arriba de uno vamos a darle para arriba de uno bueno mi gente todavía estamos en la geo ya ustedes bien que la desenredan ya popi le dio para arriba que hay otra por ahí vamos a ver qué es lo que hay una cuanta no ve que lo que popi no me desesperes no te me desesperes vamos a ver qué es lo que se va a ser la número 6 si por la vamos a poner gil en esta vuelta para todas las que vengan ahora por eso no se usa muy los gordos mi gente para entregarla de la cabeza y los ceros para quemar están jalando durísimo popi bueno vamos a levantar si la mandan la quizamos ahí viene 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 popi ay 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 popi ay ay vamos 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 se soltaron se soltaron popi eso hay enredasela de una de popi ay popi ahí ahí vamos popi ahí ahora sí ahora sí vamos mi gente la número 6 eso popi eso popi vamos ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene mangan el hilo de una vez mi gente esa es la vuelta esa es la vuelta llegó al plato ya como el bélico que nos llamamos ahora sí se retaron fe a ver le están jalando agarra el hilo pártelo lo que va a dejar que te lleven para iguayo ya lo partieron ya no se desesperen ya esa es la vuelta que fue lo que nos llamamos otro beliquito otra más que va para el hoyo metela para allí metela para allí vamos a volar una de esas que tengan ahí para darle para ponerle la gilia que yo tengo ahí dale dale para allí dale para el hoyo 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 metela ahí a usted mira a ver si ustedes pueden desenredarla y traten de desenredarla y después metanla allí cuidado 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 la pamparita menor cuantos ahí cuantos ahí esa vale por dos esa vale por dos tres cuatro cinco cinco y seis con eso esa es la vuelta mi gente traten de desenredarla ahí tranquilito y metanla en el clavo de una vez ahora le vamos a poner gilet bueno mi gente aquí está la verdadera gilet que le está poniendo el popi enséñale popi enséñale popi enséñale popi enséñale popi enséñale la gilet enséñale la gilet como está como vamos a mangar todo eso no hay se fue como quiera dale dale vamos a volar la vamos a volar a la cuidado no la ponga bota popi cuidado mire esto se y lo que está ahí esto se y lo que está ahí enredado arriba la chichilla busca la empresa tu vuelo a la de una vez la verdadera eso para darle mi gente cuidado ayuda dale a volar dale para arriba la planta vamos a ver qué es lo que vamos a ver si vuela cuidado con la de maquitos y la de un chavet ayúdalo ayúdalo ahí con la gilet vamos a ver cómo está la gilet oh qué pasó ahí y ese fallo bueno pero mira son de la gilet que por otra y la paca bajala para acá bajala para acá entonces te la va a llevar te la van a llevar con tu gilet mi loco que lo que se la vuelta que lo que la va a romper si la rompe pues si la rompe que lo que cuida si la rompe mira a ver mira a ver mira a ver que queríamos no la traerla por por donde la iban a llevar a era y la gilet que fue que fue que fue que fue la cola fue de la idea me ve fue la cola que le cortamos mi gente la cola mira la chanceo la cola si no ya ustedes saben esa gente no sirve la cola no le pare por le vamos 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 a volar de una vez a ver si cortamos una ni que sea desenredenla ahí desenredando la pamparita o bulto mi gente desenredando la pamparita enseña se la enseña se la verdadera mira se la vida se la otra la para que ellos vean que lo que la verdadera mi gente no bulto la verdadera o bulto lo tigre aquí el maiquito con una negra a rabia darle para arriba de una vez me quito cuidado que lo que con esa negra eso fue para arriba de una vez fue que fue esa ya mi gente fue la de maiquito dale deuda dale deuda dale de una vez tú lo que tiene que cortarla es mochala es que lo que metete maiquito porque hay para tú no eres de aquí mismo es allí le como día mentira es que lo que te espera para cortar eso eso es la vuelta mi gente esa es la vuelta esa es la vuelta eso es lo que tú tienes que hacer hace rato es roncador al fin la mochala este loco pero que adiós mi niña adiós adiós pero que bueno mi gente yo di ya mucho uno este bien ya le dio gile a una cuidado creo que esa negra del maiquito dale al mismo maiquito que tiene problemas contigo no bulto la media luna del menor para arriba la gente la gente activa no bulto es lo que creo que activo no bulto con su media luna mi gente ustedes saben que lo que es la plantita eso de aquí mismo se quieren matar ustedes de ustedes mismo ahora no se la corten que lo que está linda la media luna déjame ver la pampara 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 la está desenredando la está desenredando no bulto y la gemela donde está que no la veo que lo que hay la gemela manga la gemela manga la gemela morocho para acá no bulto mi gente ya ustedes saben suscríbanse activen la campanita notificaciones comenten los videos dejen su like no maiquito de aquí mismo lo ha dado mucho maiquito y por qué que me espera y por qué se va a esperar dale de una vez no lo chance dale de una vez dale de una vez como que se espera dale de una vez dije que se espera él no tiene problemas contigo dale su fuetazo de una vez la catígalo catígalo que lo que ya ustedes saben mi gente suscríbanse activa la campanita notificaciones comenten los videos el ego y un bulto haciendo su palomera ya maiquito le quiere dar el mismo maiquito yo quiero que el maiquito maiquito cuidado si te la quema maiquito no oye como suena el hilo de él mira le enredó le enredó le enredó maiquito cortasela ahí que te enreda va a caer loco va a caer la del maiquito va a caer te enreda loco le roncate tenía que mochársela de una vez ay ay mira que tú tienes que mochársela ahí 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 se fue se fue la pasate la pasate se la pasate ya ustedes saben mi gente suscríbanse activa la campanita notificaciones comenten los videos nos llevamos siete y mochamos uno el popi activo el maiquito ya ustedes saben mi gente suscríbanse al canal entre nosotros no dale bandera eso maiquito vamos a ver si aparecen va a volar ese beliquito que nos llevamos ahora dale pa' arriba los menores no burro trayendo su planta enséñale la planta tuya a la gente pa' que vean y que lo que es una capitaleña activo mi gente no burro la verdadera planta el popi con otra plantica que es lo que es lo que es lo que dice maiquito la van a dar pa' arriba esa pamparita esa fue una de las que me gustó esa caja es muerto la melliza que es lo que enseño a hacerle al otro lado pa' que la lleguen ahora la verdadera planta la verdadera planta mi gente que es lo 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 que está ocurriendo y ya yo veo como que no están en bolas maquita por aquí tranquila we ahora estamos dándole lejísimos lejísimos ahí viene una y viene otra y viene otra y viene otra ahí viene otra mi gente que la manden ese beliquito que venga que venga que no andamos en eso que venga que venga maiquito volando su flor eso es empaquétala empaquétala la negra si viene dale su paquete durísimo empaquétala oh por y que lo que es eso pero que fea loco oh por y pero que va a doble por y como mandan eso loco ellos lo que no saben ellos lo que no saben que es Gile lo que es Gile para todo el que quiera de que frontear ahora ya dale su fuetazo que vamos maiquito Gile para todo el mundo anda para mí no tú estás todo tú no eres del clan tú eres del clan tú no doblas tú eres del team o tú vas a doblar tú no eres del team es mentira te la mochamos sin querer porque tú estabas en el medio esa negra no estaba de nada los menores con la verdadera planta la están volando miren el popi allá volando una negra a uno de los menores va a burda tú darte de ella te ve mucha gente loco tú darte de ella venga campeón loco tú darte de ella por aquí Es igual que el dueño. No hay gente no hay gente. Nuestra hora es el dueño. ¡Ah, adiós! ¡No, güey, po! ¡Ya. ¡Buena, güey, po! ¡Buena, chile, po! ¡Puela, así! ¡Puela, chile! ¡Voy, chile! ¡Puela, chile! ¡Mucha, eh! ¡Que lo que es! ¡Que lo que es! ¡Que lo que es! ¡Llega, guela... ¡Muéla! ¡Tá, lejó! ¡Cuidá sí la mocha, cuidá sí la mocha, eh, Udi! ¡Puela, ay, ay! pero se fue en goma o fue calibra que anda o es mentira mi gente suscríbanse no olviden comentar los vídeos de su like compártanlo con sus amigos de facebook se atreve a cortarse la maquitos se les salvó maquitos se les salvó maquitos que maquitos la ría más que él si te lleva de maquitos la va a pear loco oíste si te lleva de maquitos la va a apiar qué problema qué problema loco hoy hay una noche loco ay dios mío es mentira ¡Opa, opa! ¡Eso, eso! ¡Galibri! ¡Ay, mira! ¡Ese es fuerte! ¡Es como 40, mi loco! ¡Ah, pero es una papa en el aire! ¡Mira cómo se ve! ¡Ya tú sabes! ¡Galibri! ¡Galibri! ¡La verdadera planta! ¡La verdadera planta! ¡Apey, tú! ¡Cala, mocha, la mocha, la mocha! ay mira mira el maquito que lo que me quito lo que está en problemas hay el maquito wey pero me quito lo que está en problemas contigo para los medias ay 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 muchas o por no porque la rígaron y y suscríbanse no olviden comentar los vídeos en su lado y el problema es tanto a junta es aquí con la que no hemos llevado tan en el aire con la que no hemos llevado hay dios mío hay dios mío loco tanto en realidad son demasiadas para volándola aquí mismo loco es la hay Jajajajaja